3, 2, 1, ¡a disfrutarlo! En el marco del programa Aprender Jugando, pero fundamentalmente en este caso con la colaboración del Rotary y del Club Acoaj, en el marco de lo que es la Maratón Anual, que este año también se va a celebrar, en la Maratón pasada se fijó un objetivo social, solidario por parte de los organizadores del evento, entre el cual también participa el municipio de Tigre, y se decidió aportar un juego para un jardín de infantes de Tigre, es este jardín el que lo recibe y estamos contentos porque es trabajar en conjunto, trabajar con nuestra comunidad, con instituciones prestigiosas como el Rotary y Club Acoaj, de manera de continuar esta política pública que pretende llegar a todos los jardines públicos de Tigre. Creo que no es más que el esfuerzo de voluntarios, gente que lo hace realmente sin ningún tipo de interés, de colaborar con la comunidad, en momentos como el que vivimos ver este tipo de acciones es fundamental. Esto es gracias al trabajo en comunidad, mancomunados todos, el municipio, Acoaj, Rotary y Club Acoaj y la comunidad en sí participando en la Maratón. Muy contentos porque de recibir los juegos, de mejorar nuestra plaza de juegos, y bueno la verdad que todo esto es para los chicos, son aprendizajes, y que el municipio haya pensado en nosotros y en los aprendizajes de los chicos me llena de orgullo y de satisfacción. 15 jardines de este año esperamos llegar a los 25 jardines, terminar con la mitad de los jardines públicos de Tigre y el año próximo continuar con los que siguen.